Bienvenidos a las noticias de la noche Lo que estáis viendo en pantalla Es la realidad virtual De Valve Lo estáis escuchando bien Todos los detalles a continuación Además, nuevos detalles de Xbox Scarlett Vamos a ver si va a variar su ruta Debido a Google Stadia Y muchas más noticias Que se vienen a continuación Seguidnos en Discord, según lo enlace en la descripción Y empezamos Bienvenidos a las noticias de la noche Atentos porque la realidad virtual de Valve Llega en mayo Según un adelanto de Steam Estáis viendo la imagen que han posteado Valve Index Se pondrá a la venta en tan solo unos meses El sistema de realidad virtual de Steam Podría debutar en mayo Y su nombre podría ser Valve Index Las pistas han aparecido en Steam A través de un adelanto en el que se indica esa fecha Y el lema Actualiza tu experiencia Con este dispositivo Valve presentaría finalmente su propuesta de realidad virtual Steam permite usar HTC Vive El dispositivo fabricado por HTC Como Steam VR Y muchos juegos son compatibles también con Oculus Rift Pero esta sería la apuesta directa de la compañía Hace mucho tiempo Que sabemos está trabajando en hardware y software de realidad virtual Y en 2017 se confirmó que había tres juegos en marcha Y es de suponer que una vez la compañía muestre su casco y su mando Veamos al menos uno de estos juegos Apenas unos días atrás El propio Gabe Newell Hablaba muy abiertamente Para lo que es habitual En el secretismo de la compañía Sobre estos proyectos Y parece que eso se debe a que una presentación oficial Está más que cerca Seguimos informando como siempre Ya sabéis Apoyad a tope con vuestro like Y lo dicho Comentad en la caja de comentarios Seguimos informando Y atentos todos Xbox Scarlett No va a cambiar Por la llegada de Google Stadia Desde la PAX Nos llega la última hora De esta información Y es que Atentos todos El encargado es de asegurarnos Toda esta información Ha sido Legis Ward De IDC En la que asegura Que no es algo Que se deba tener en cuenta Ya que no es lo mismo Las especificaciones de Stadia Como las de una consola tradicional Como sería Microsoft Y es que recordad Google Stadia Nos promete 10,7 Teraflops de potencia Que es Lo mismo que PS4 Pro Y Xbox One X Juntas Y esto ha provocado Que Pues bueno Se esperara De alguna forma Que Microsoft Ofreciera más De esta potencia Con su nueva consola En respuesta a Google ¿No? Además De las filtraciones Que ya se han hablado Y tal Microsoft No se está fijando En Stadia Y es que Atentos todos Según dicen La lista de especificaciones No es la forma correcta De verlo No es un producto Que compres En una granja De servidores Estoy seguro Que Google Puede hacer disponible Una potencia De 20 o 40 Teraflops Por stream Si lo desean Sería absurdo Ya que reduciera El número de stream Que puede vender Y ningún desarrollador Considera hacer un juego Que requiera tanta potencia E incluso si existiese Sería una mala decisión Ya que solo se ofrecería En Stadia Una plataforma Sin ninguna base De momento Como vemos A Microsoft No le preocupa Competir con Google Al menos con Xbox Scarlett Y a fin de cuentas No es igual Tener una consola En el salón de casa Que a fin de cuentas La inversión inicial Es mayor Que un servidor Donde Google Es la que lo decide todo Y puede actualizarse O tener un precio inicial menor Por supuesto No implica Que los 12 Teraflops Filtrados No sean reales Solo que No habrá un cambio En la forma de actuar De Microsoft Por Google De hecho Lewis Lewart Sigue esperando Que estas consolas De nueva generación No salgan hasta 2021 Algo que Sinceramente Queremos saber Todos ¿No? Que es lo que va a pasar Cuando van a salir Y tener más detalles ¿No? Para No sé Planificarnos tal vez Gracias a todos Por estar ahí Seguimos informando Como siempre Un jugador Se pasa Sekiro Shadow Dice Dice En menos de una hora Tan solo Ha necesitado 52 minutos Para poner fin A la aventura Los speedruns Ya sabéis A menudo Son muy nombrados En el mundo De los videojuegos Realizarlos Muchas veces Es muy difícil En este caso Os traigo Un speedrun Que ha sido Recientemente En un juego Realmente difícil Como es Sekiro Un juego Que se ha hecho famoso Por su intensa dificultad Ya sea derrotar A un jefe final O a cualquiera De los enemigos Que hay en el juego Pasarte el juego En condiciones normales Es algo Difícil Para el Normal Normal De los jugadores La dificultad Es difícil Y además Si amontamos La dificultad Del juego Todavía va Sin embargo Esto no es algo Por lo que ha pasado Este jugador Ya que ha logrado Acelerar el juego Y vencerlo En menos de una hora El jugador Se llama Danflash111 Para ser concretos Este usuario Se lo ha pasado El juego En 52 minutos 33 segundos El vídeo Lo tenéis en la fuente En la descripción Donde se ve Que es capaz De vencer A cada uno De los primeros jefes En tiempos De 5 o 10 minutos Cada uno Teniendo en cuenta Que el progreso Del juego Puede ser determinado Por la cantidad De jefes en Sekiro Que se hayan logrado vencer Esto contribuye Mucho a establecer La velocidad Y la habilidad Del jugador Los jefes posteriores Son derrotados En tiempos similares Sinceramente Esta hazaña Es ciertamente Digna de elogio Y aunque se saltan Las escenas Aquellos que quieren Ver esta hazaña Pues Se comerán Muchos spoilers Así que Si no queréis verlo Pues no lo miréis Pero si queréis Comprobarlo Pues ahí lo tenéis En la fuente En la descripción Sinceramente Es impresionante Nuevo juego De terror Y hay fecha De lanzamiento Para el terrorífico Pathologic 2 Los niños Esconden un secreto En el último trailer Del videojuego De supervivencia Y es que La PAX Nos está dejando Muchísimos trailers De juegos Sobre todo Indies Y juegos importantes Como Modernas 3 Y también Está sirviendo Para confirmar Fechas de lanzamiento De otros títulos ¿No? Entre estos títulos Está Pathologic 2 Que de acuerdo A su último trailer Que es el que estáis viendo En pantalla Llegará al mercado Para PC Vía Steam Con todo su terror Y supervivencia De mundo abierto El 23 de mayo Pathologic 2 Es presentado Como un thriller Narrativo Fuerte en elementos Psicológicos Que lleva al jugador Hasta una pequeña Localidad rural Donde se ha desatado Una epidemia mortal Una entidad Incorporia Que tenemos que derrotar En apenas 12 días Bajo el rol De un curandero La misión No es nada fácil Y por el camino Ya se nos asegura Que habrá que tomar Decisiones difíciles Por no hablar De que el personaje Deberá saciar Sus necesidades básicas Comer Beber El agotamiento Y todo esto Desarrollado por Ice Peak Lodge Y editado por Tiny Build Pathologic 2 Ha celebrado Este anuncio Publicando Unos nuevos vídeos En los que Los niños Parecen ocultar algo O como mínimo Pegarlos algún Que otro susto Durante el desarrollo De la aventura De momento El juego solo está Confirmado para PC Pero Pathologic 2 También llegará A consolas A través de Xbox Game Pass En Xbox Otra gran noticia El juegazo Kingdom Come Deliverance Se reestrenará En mayo Con la Royal Edition Celebra El primer aniversario Del juego Un año ya Pasado Sinceramente Parece que fue ayer Con una versión Mejorada del juego Y todo el contenido Lanzado Kingdom Come Deliverance Royal Edition Así se llamará Se reestrenará El próximo 28 de mayo Esta versión Del software Con todas las mejoras Aplicadas a la producción Durante los últimos meses Junto con Todos los DLCs Gratis y de pago Y además Pues bueno Será para todas las consolas PS4 War Y PC Además Con el estreno De este contenido Ya lanzado Su compra También da acceso A la nueva expansión A Woman's Lot Que se estrenará En un futuro El título Se podrá Se está probando Ya en la PAX Y además El contenido descargable Band Banda de Bastardos Band of Bastards Que se estrenó El pasado mes de febrero También estará disponible La editor además Ha aprovechado La noticia De la Royal Edition Para compartir Una grabación De la banda sonora De Kingdom Come Interpretada Por la orquesta Filarmónica Hradec Kralove De Praga Tocando algunos De los temas Más famosos Del título Recordemos Este título Está disponible Ya en consolas Y PC Pero esta edición Si no lo habéis probado Es la más recomendable Desde luego Porque tiene todo Tiene todo incluido Y la verdad Es que vale muchísimo La pena Dreams Concreta Su fecha Para su acceso Anticipado Costará 29,99 euros Y permitirá disfrutar Del editor Y todo el contenido Lanzado en la beta Se veía venir Que tras el éxito De la beta De Dreams Habrían cambios En el plan de estreno De este nuevo videojuego De los creadores De LittleBigPlanet Así ha sido Media Molecule Ha confirmado Que lanzará Una especie De acceso anticipado El próximo 16 de abril En el que los jugadores Por 29,99 euros Podrán acceder A las herramientas De creación Tutoriales interactivos La zona arcade Plantillas Y contenido adicional De creación Junto a todo Lo realizado En la beta De hace unos meses Pero Cuando llegará El juego Total Pues básicamente La campaña De la que aún restan Unos meses Hasta que puedan terminarla Por parte de los desarrolladores Con este estreno anticipado Supone una buena forma De calmar las ansias De los fans Que disfrutaron De la beta En su día Y también será Un estupendo ejercicio Para garantizar Que una vez lanzado El juego al mercado Habrá contenido de sobra En Dreams Más allá de su Misteriosa Y esperada campaña En un comunicado Filmado por la directora Del estudio Sioban Reddy Explica a la comunidad Desde el blog De Playstation Que Media Molecule Desea que los jugadores Puedan ver sus creaciones En su propia pantalla Y puedan tener Todas las herramientas Que necesitan Para crear juegos Historias Arte Música Desde la comodidad De su sofá Además comentó Que esperan Que el acceso anticipado Brinde la retroalimentación Que necesitan Para hacer de Dreams Un espacio increíble Para creadores Jugadores Por muchos años La ventaja De hacerse Con este acceso Anticipado De Dreams Es que los usuarios Accederán A todo el contenido Del juego En cuanto se estrene El software Lo que incluirá Nuevos elementos Para crear Experiencias jugables O artísticas Y la propia campaña ¿Cuándo se va a lanzar? Aún no hay fecha De lanzamiento Por parte de Media Molecule En el que será Su primer Y probablemente Último Videojuego Exclusivo De Playstation 4 Música